La declaración de Viricuta San Luis Potosí, Real de 14, Viricuta a 7 de febrero de 2012 Los hermanos y hermanas provenientes de los estados de Durango, Jalisco y Nayarit, Reunidos el día de hoy, hacemos el siguiente pronunciamiento Que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos viraritaris Y de las organizaciones de la sociedad civil Hacemos del conocimiento a la sociedad en general lo siguiente Primero, que tomando en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros Los hemos seguido caminando por la ruta de los cuatro puntos cardinales Es por ello, que de manera respetuosa y pacífica Estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia en la vida Segundo, que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes Se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestro camino hacia el respeto de la diversidad cultural Tercero, le afirmamos que el conocimiento ancestral Heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo Cuarto, los sitios sagrados para el pueblo virarica son la escuela de formación espiritual Y por ello, en el momento en que se realizan proyectos que causan daños en nuestro entorno Ese día entristece nuestros corazones y muere nuestro ser Quinto, declaramos que este encuentro es trascendental e histórico Por la estrecha relación cultural que nos hermana por el camino espiritual Que está guiado por el color del maíz, del venado y del jícuri Sexto, que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado viricuta De las concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales Como una forma de vida ancestral Séptimo, ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Viricuta Ya que nuestra lucha espiritual no es en contra de su bienestar familiar y económico Ya que nuestra causa es la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra Octavo Exigimos de nuestras autoridades competentes Mayor sensibilidad para la atención de los proyectos Mediante una consulta previa, informada y consensada con los pueblos Bueno, nuestro mayor reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas Organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación Organizaciones internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa Haciéndonos sentir que no estamos solos En esta lucha Que partimos juntos Y llegaremos juntos a cerrar este ciclo Con un buen final Décimo Hacemos saber A la opinión pública Que el pueblo virarica Se encuentra unido En pie de lucha espiritual Que no permitiremos Que muera nuestra herencia cultural Y como consecuencia Nuestra convivencia con nuestros ancestros Y de la madre tierra Pamparius Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.